Hace como 12 años, su servidor trabajaba en un restaurante de comida china en la que era fan de un platillo de trocitos de cerdo capeado con una salsa agridulce con sambal. Lo llamaban simplemente cerdo sambal. Yo no lo cocinaba. En ese tiempo estaba en los postres. Solo veía como los cocineros lo preparaban y se me iban ocurriendo ideas para darle mi propio toque y sazón. Cosa que nunca me dejaron, pero ya en mi siguiente trabajo hice y deshice platillos a mi gusto. Era buffet, así es que se prestaba para eso. Este era yo. No se ríen, no se enganches. En ese trabajo fue donde mi versión de cerdo sambal quedó definido. Y ahora te lo voy a enseñar paso a paso. Para la carne de cerdo, siempre suelo usar pierna. Solo córtale en bocados medianos, ya que al capearlos prácticamente doblarán su tamaño. Ahí tú nomás tanteale. Eso sí, solo procura que sean cortes similares, ya que queremos una cocción uniforme. A esta carnita, amigos, simplemente le vamos a agregar sal. Nada más. Queremos que la carne realce su propio sabor durante la cocción. Para el capeado, si eres toque sazonero, ya estás familiarizado con esto. En un tazón, féculo de maíz, o sea, maicena, agregamos harina de trigo. Le agregamos también un huevo, unas tres cucharadas de ajo granulado, una cucharada de sal. Agregamos también mostaza al gusto. Si no te gusta, simplemente omítela, no llores. Y después, la cerveza. Ya que si no te gusta la cerveza, recuerda que lo puedes hacer con agua mineral o simplemente agua natural. Y ya solo mezclamos muy bien hasta integrar todo. Aquí te dejo las cantidades para que esto te quede bien perrón. La mezcla, compa, es sencilla. Yo siempre les recomiendo que el líquido lo agreguen poco a poco, esto para que no se pasen o no les quede la mezcla muy aguada. La mezcla debe quedar ligeramente espesa, no tan ligera como la de las crepas, ni tan espesa como la de los hot cakes. Chécate. Así debe quedar. Ahora, para capear la carne, solo la pasamos por harina y sacudimos bien para quitarle el excedente. Y después, a la mezcla. La harina le va a ayudar a que se adhiera bien este capeado. Solo sumérgela para que se cubra muy bien. Al hacer esto, ya debes tener lista tu ollita con aceite caliente listo para freír, porque es lo que sigue. Se agrega uno por uno para que le podamos retirar el exceso de capeado y también para que al freírse no se nos vayan a pegar. Esto es rápido, de 5 a 6 minutos están listos. Recuerda que el trocito es pequeño, por lo tanto su cocción es más rápida y no se te quema el capeado. En cuanto lo veas doradito, ya está listo. Esto que ves aquí son fideos de arroz. No haremos ninguna sopa ni nada por el estilo. Lo vamos a freír también. De preferencia antes de la carne, para que esté más limpio el aceite. Solo agarramos pequeñas porciones, envolvemos un poco para que se mantengan así, y listo. A freírlos. Ojo, solo es cuestión de segundos. Así como lo ves, esto es tiempo real. No estoy poniendo cámara rápida ni nada por el estilo. Así se fríen. Solo escurrimos el excedente de aceite, y listo. Eso sí, solo agrégale su toquecillo de sal. Aunque podrías agregarle una mezcla de especias al gusto, pero en esta ocasión no tendrá tanto caso. Ya que la salsa de nuestro guiso tendrá mucho, pero mucho sabor. Que ya que tocamos el tema, vamos a prepararla de una vez. En una sartén, de paredes altas de preferencia, o un guap si cuentas con él, agregamos un poco de aceite de cacahuate. Le da muy buen sabor y aparte es muy aromático. Me gusta usarlo en estos guisos para suavizar un poco el jengibre y el ajo picados. Créeme, la combinación de estos dos ingredientes harán que se potencie el sabor de la salsa. No es por nada, pero lo sube a otro nivel. Cuando veas que esto se empieza a dorar, agrega zanahorias babies y cebollitas cambray. Y cocina simplemente un minuto nada más, solo para que absorban un poco de sabor. Ahora que si no tienes zanahorias baby, usa medias lunas de zanahoria normal. Y en cuanto a las cebollitas, no te deshagas del rabito. Ese también lo vamos a usar, solo pícalo y resérvalo. Este me encanta porque cuando lo servimos en la comida caliente, desprende un rico aroma. Eso también le da un toque especial al plato. Aquí mismo vamos a agregar jugo de naranja, salsa soya, bajo en sodio si lo deseas, vinagre de arroz, un poco de salsa houchin. Una vez escuché unos chinitos que le dijeron, houchin, no sé si así se pronuncia o simplemente estornudado. En fin, no pienso discutirlo. Vamos a agregarle también de esta salsa de chile con ajo, conocida como zambal. Esta es la chida en esta receta. En donde venden productos de comida china, la encuentras. Nunca falla. Seguramente te la has topado en el supermercado y te has preguntado para qué será bueno usarla. Bien, aquí tienes un delicioso ejemplo. Vamos a agregar también azúcar para contrarrestar cierta acidez, agregando también una cucharada de pasta de tomate. Suele hacerse con katsu, pero yo prefiero esto. No sé, a mí en lo personal me gusta más como queda el sabor. Pero en fin, ya tú lo decides. Solo deja que se cocine esto por unos 2 o 3 minutos más para suavizar las zanahorias y las cebollitas cambray. Normalmente no se cocinan mucho los vegetales, los dejan crocantes. Ahora que si tú decides realizar esto con zanahoria normal en media luna, y en vez de cebollitas cambray, cebolla normal en cubos medianos, solo encárgate de hacer la salsa. Y esto lo agregas después. Al igual que otros vegetales. Que aquí no hay regla. Puedes agregar los que tú prefieras. Con que te gusten a ti, es más que suficiente. Yo agregaré algunos que tengo en mi refrigerador para aprovecharlos. Estos sí los voy a dejar crocantes. Que antes de agregarlos, le ponemos un poco de agua para darle volumen a la salsa. Y de ahí, los vegetales que hayas elegido. Y cocina nada más un minuto. Recuerda que los dejaremos firmes. Ya solo para espesar la salsa, agregamos un poco de slurry. Ese agente espesante que se hace con maicena y agua. Solo usa lo necesario. En cuanto lo agregues, verás como al mezclarlo, la salsa empezará a espesar ligeramente como un gravy. Agarrando cuerpo a nuestra salsa. Quedando lista para agregarle simplemente los trocitos de cerdo capeados. Para mezclar. Y ya. Agazájate, compadre. Amigos, te quedas en el video. Si ustedes lo prefieren, este platillo lo pueden hacer con pollo. Y créanme, sabe genial. Insisto, los vegetales son a su elección. Recuerden que yo simplemente les doy la receta y ustedes le ponen su toquizazón. Por mi parte fue todo amigos. ¡Hasta la próxima!